¿Qué es la América Latina y el Caribe? En los próximos, de aquí a 2050, sufrirá por supuesto por los costos debido al cambio climático. Se calcula aproximadamente unos 100 mil millones al año de dólares y esto llegará a poder ser aproximadamente un 2,3-2,4% del Producto Interno Bruto de la región. Entonces, claro, hay que tomar medidas. Estamos frente a un escenario nuevo que presenta desafíos y a la vez también oportunidades, es decir, un nuevo modelo y manera de trabajar y también de negocio y en el día a día para vivir de la gente. En este sentido, una institución como el Banco Interamericano de Desarrollo sí que juega un papel, digamos, en varios aspectos. Por un lado, como otras multilaterales, tras los acuerdos de París, de la COP21, el BID se ha comprometido a incrementar bastante lo que es la financiación para el cambio climático. Nos hemos comprometido a llegar a 2020 con un 30% de nuestras financiaciones dedicadas al cambio climático. Esto supone de aquí a 2020 casi una duplicación de estos recursos. Bastante elevado, pero creemos que vamos en el buen camino y vamos a poder alcanzar esta meta ambiciosa. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace poniendo primero entre nuestros objetivos estratégicos y nuestros mandatos institucionales, el cambio climático y la sostenibilidad. Y esto lo tenemos escrito por todos lados y lo hemos acordado a nivel de gobernadores y a nivel de países, por supuesto. ¿Y esto cómo se implementa? Se implementa a través de políticas y de medidas de salvaguardia que aplicamos a todos nuestros proyectos, por un lado, y por el otro también se aplica implementando, digamos así, instrumentos financieros que nos permiten hacer proyectos innovadores y a la vez, tanto con el sector público como privado, encontrar soluciones para enfrentar los retos del cambio climático. Y finalmente diría que la otra gran contribución se puede ver en dos aspectos. Por un lado, todo lo que es la contribución al conocimiento, a las lecciones aprendidas y a las mejores prácticas en la región. Y, en fin, la capacidad de apalancar recursos que vienen de otras fuentes. Es decir, ahora en todo el mundo hay una gran, por supuesto, un gran compromiso con los objetivos relacionados con el cambio climático. Cada país tiene una programación muy ambiciosa, necesita de apoyo para poder hacer esta programación y alcanzar los objetivos acordados en París. Y, a la vez, también canaliza recursos que vienen de otros países que pueden ser buenos para la región. Y en eso estamos teniendo muchísimos resultados. Efectivamente, América Latina y el Caribe han hecho grandísimos avances en todo lo que tiene que ver con acceso a la energía en los últimos años. Sin embargo, sí que los datos nos dicen que todavía un 4% de la población total de la región sigue sin tener acceso o teniendo acceso a formas no modernas de energía. Este 4% corresponde más o menos a unos 26 millones de personas. Y estas personas se concentran sobre todo en 5 o 6 países, de los cuales se puede mencionar, por ejemplo, Haití, Nicaragua, entre ellos Guatemala. Pero sobre todo en áreas rurales y zonas de difícil acceso. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, primero seguir buscando soluciones para estas áreas y estas poblaciones. Y seguir buscando soluciones quiere decir trabajar tanto del lado del sector público como del lado del sector privado para encontrar medidas que puedan ser a la vez factibles, innovadoras y sostenibles. Y también, además de seguir buscando soluciones para este problema, acordarnos que el acceso siempre tiene que estar asociado a niveles de calidad. Porque el otro gran reto que tenemos en la región es, por supuesto, la seguridad energética y la calidad de la misma. Es verdad que América Latina se puede definir la región más verde del planeta. Según los indicadores que tenemos, sí que la mayoría de la matriz, creo que es un 52%, se basa en energías renovables. Esto, desde luego, le da a la región una ventaja con respecto al resto del mundo. Y hemos visto que las tendencias siguen positivas. Sin embargo, no han ido incrementando a la velocidad que se esperaba. Es decir, el riesgo que enfrenta América Latina y el Caribe en este momento es perder esta ventaja. Entonces, primero hay que asegurarse no perder esta ventaja o por lo menos seguir manteniéndola. No es una competición con el resto del mundo, por supuesto, pero tampoco hay que, digamos, deteriorarla al interior de América Latina y el Caribe. Y a la vez hay siempre que tener mucho cuidado en cómo logramos estos resultados. Es decir, en América Latina y el Caribe en realidad hay mucha heterogeneidad. Y el hecho de que la región sea muy verde se debe sobre todo a los países más grandes, que cubren más o menos el 80% de todo ese consumo energético. Entonces, esto por un lado. Y por el otro lado, siempre hay que tener mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con los subsidios energéticos, que son bastante relevantes en la región y requieren constante revisión y atención del lado del hacedor de políticas para evitar subsidiar demasiado y en ese caso, entonces, afectar el mercado impidiendo que las nuevas tecnologías puedan ser competitivas y sostenibles. Entonces, yo diría que como lección aprendida y también transferencia de la experiencia latinoamericana al resto del mundo, tal vez esto, la continua atención a los aspectos que son de regulación del mercado y a la vez de atención a la sostenibilidad de las medidas implementadas. A ver, por un lado, todos los sectores tienen que estar involucrados en apoyar a la descarbonización de la economía. Entonces, el sector energético, por supuesto, es uno de ellos. Es muy relevante y posiblemente es uno de los que tienen la posibilidad de descarbonizarse por completo antes de otros. Desde luego, no va a poderlo hacer si no hay unas adecuadas regulaciones y políticas apoyadas del lado del sector público. Entonces, yo diría que el ingrediente fundamental para seguir adelante es tener un diálogo muy intenso entre sector público y sector privado. Eso ya lo hemos visto a partir de los acuerdos de París. El sector privado ha estado muy involucrado en todos los pasos. Entonces, ese diálogo debe seguir y debe ser también bastante proactivo. Es decir, el sector privado también tiene que tener la medida de lo que le hace falta para poder seguir adelante y ser competitivo, pero a la vez sostenible.